¿Qué es la lucha de la salud? Un expediente abierto a nivel provincial, pero las respuestas no llegan acá al hospital. Estamos, como quien dice, cruzando los dedos que no llueva para que no se nos vayan a llover los techos y por ende eso implica la inseguridad para los trabajadores y también para los usuarios si hay agua en los servicios. O sea, no solamente se llueve en los pasillos, se llueve adentro de los servicios, dentro de terapia, en internación, en las oficinas, digamos, administrativas también hay filtraciones de agua. O sea, las respuestas son vagas. Nosotros estamos en un periodo eleccionario. Siempre estamos esperando que cada cuatro años vengan las respuestas de parte de los políticos de turno y del gobierno que está en ese momento. Pero, lamentablemente, el hospital no trabaja cada cuatro años. Trabaja todos los días del año y atiende una gran masa de población que incluso no solamente atendemos a pacientes sin obra social, sino que acá se atiende mucha gente de PAMI y de obras sociales. Que prefieren no viajar a Rosario por una cuestión económica y quedarse acá y no pagan un coseguro, no se abona nada. Otro de los temas es el retraso en los pagos del retroactivo de marzo y abril y de mayo de los trabajadores monotributistas. Que, bueno, en marzo teníamos una economía y hoy, lamentablemente, por toda esta inflación que estamos padeciendo todos los trabajadores, ese dinero no le va a servir casi de nada. O sea, hemos hecho los reclamos como corresponde. AT Rosario ha hecho paros y movilizaciones. Pero, bueno, nosotros nos sentimos tocados porque estos trabajadores no es que son trabajadores que vienen una temporada y se van. Hace años que están trabajando dentro del hospital prestando servicio. Mira, la guardia nunca se cierra. O sea, se asegura la guardia mínima. Los médicos de consultorio están atendiendo, pero lo que no está abierto es la farmacia, el vacunatorio, consultorio externo de enfermería, el sector de turnos. Incluso está cerrado también kinesiología. Y, bueno, o sea, tener todos esos servicios, el laboratorio está cerrado para el personal. O sea, atiende para dentro del hospital para los pacientes internados. O sea, cerrar un hospital es imposible, pero se aseguran las guardias mínimas. O sea, el que se acerque al hospital por una urgencia o emergencia, obviamente va a ser atendido. Todo lo que sea programado y, bueno, se pasará para más adelante.